¿Cómo se formó la comunicación en la Universidad Nacional de Rosario? Hola, mi nombre es Carlos Escolari, yo soy un investigador argentino, investigador de la comunicación. Me formé en Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario, en la segunda mitad, digamos, de los años 80, que fue un momento de gran efervescencia en el mundo de la comunicación en América Latina porque un poco comenzaba a tomar forma ese gran paradigma latinoamericano de la comunicación. En el año 1990 me fui a vivir a Italia, donde viví 12 años. En Italia estuve prácticamente toda la década trabajando en el sector de la comunicación digital interactiva. Viví la aparición de la web, el desarrollo de los productos multimedia, CD-ROM, y toda una serie de transformaciones, no solo en el mundo de la comunicación, lo viví en primera persona, trabajando en empresas de comunicación. Y a finales de los 90 retomé un poco la vida universitaria porque comencé a hacer un doctorado de investigación que terminé en el año 2002 y ahí me trasladé a España, me trasladé a Cataluña. Primero trabajé en la Universidad de Vic y a partir del año 2010 estoy en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, donde soy profesor catedrático de teoría de análisis de la comunicación digital interactiva. Como acabo de decir, cuando yo estudiaba en Argentina me estaba formando, el paradigma dominante, la gran teoría dominante, era sobre todo este enfoque latinoamericano a la comunicación, esta mirada culturalista a la comunicación. Los nombres claves son, evidentemente, Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Aníbal Ford en Argentina, o sea, eran las figuras claves que nosotros leíamos y disfrutamos y debatíamos en las aulas en la segunda mitad de los años 80. En ese momento, yo todavía no me había acercado mucho a la parte más semiótica discursiva, obviamente en Argentina teníamos a Licio Verón y venía entre Argentina y Francia y estábamos muy al tanto de sus producciones, pero digamos, como que en esa época, por lo menos por mi experiencia, el paradigma culturalista, digamos, era más fuerte quizás que esta presencia de la semiótica. Claro, en el año 90 me voy a ir a Italia, donde la semiótica evidentemente es una de las disciplinas, una de las formas de análisis más consolidadas, con un recorrido que comienza en los años 60, cuando irrumpe gente muy joven en esa época como Humberto Eco, gente que venía trabajando en el ámbito literario como César Esegre, investigadores que venían incluso de la ingeniería, que se acercan a la comunicación y entran por el lado semiótico como Gianfranco Bettettini en Milán, que después terminó siendo mi director de tesis. Digamos que en los años 90, a mi bagaje teórico, analítico, de matriz latinoamericana, culturalista, le sumo, la mochila se va cargando con nuevas cosas, que era sobre todo la cuestión semiótica, y la aplicación de la semiótica a los nuevos medios, a los medios digitales, interactivos, semiótica de las interfaces, semiótica de los hipertextos, que eran un poco los objetos de estudio más interesantes, quizás en los años 90, de la mano de esta revolución digital. En el año 1998, ahí me reintegro para hacer el programa de doctorado, y a la hora de elegir un tema de investigación, estando en Italia, teniendo ya contacto con el mundo de la semiótica, bueno, mi tesis, mi investigación fue sobre la semiótica de las interfaces, fue un poco teorizar sobre lo que venía haciendo en los últimos 10 años, que era, entre otras cosas, diseñar interfaces. En el año 2002, termino el doctorado, y nos trabajamos con mi familia a vivir ahí cerca de Barcelona, me reintegro full time a la vida universitaria, y ahí me di cuenta de una cosa, me di cuenta cuando yo vuelvo a entrar en la universidad, a retomar contacto con infinidad de gente que estaba investigando la radio, la televisión, la publicidad, el periodismo, ahí me di cuenta de una cosa, me di cuenta que la gente, que desde hace muchos años, investigaba la radio, la televisión, ellos detectaban cambios en la prensa, detectaban cambios en la televisión, pero quizás por una cuestión generacional, no terminaban de enlazar esos cambios, vincularlos a las transformaciones digitales. Y por otro lado, los que estábamos muy empapados de la comunicación digital interactiva, claro, nosotros detectábamos cambios en las nuevas series de televisión, en la prensa, porque éramos consumidores también de los medios tradicionales, pero tampoco terminábamos de crear este enlace, y ahí me di cuenta, quizás también marcado por la enésima relectura de McLuhan, de que es muy difícil darle sentido a los nuevos medios si no lo vinculamos a los viejos medios, y viceversa, no podemos entender las transformaciones de los viejos medios si no es a partir de la llegada de nuevos medios que disputan, digamos, el poder, la atención, nuestro tiempo, le disputan a los viejos medios. En ese sentido, bueno, ya ahí estaba todo preparado para pasar de esta investigación más semiótica, más micro diríamos, de semiótica de las interfaces y la interacción, pasar ya a una cosa más ecosistémica, pensar el gran ecosistema mediático, ahí vuelvo a encontrarme, no solo con McLuhan, que yo lo había leído, pero quizás desde otro lugar, vuelvo a encontrarme con toda una serie de investigadores e investigadoras, como por ejemplo Bob Logan, que es un discípulo de McLuhan, de Toronto, y mucha otra gente, en el año 2009 hice una estadía de investigación en Canadá de tres meses, y ahí un poco como que terminé de atar los puntos, unir los diferentes puntos de esta mirada más ecológica, ecosistémica de la comunicación. Y de ahí, obviamente, si uno trabaja en clave ecológica, y aplica esta metáfora, y si uno está realmente interesado en el cambio de los medios, cómo cambian los medios, de ahí el pasaje de la ecología a la evolución tampoco es tan difícil ni tan largo, como que se da una evolución natural que si uno está trabajando en una mirada ecológica de la comunicación y quiere verlo a nivel temporal, histórico, como que la tentación de trabajar con modelos que vienen evolucionistas, más teniendo en cuenta que ya desde finales del siglo XIX, ya poco después de Darwin, el modelo evolucionista se empezó a aplicar a la tecnología, y sobre todo en el siglo XX, o sea que ya hay mucho material de evolución tecnológica. Y bueno, yo un poco ahí también terminé de unir las cosas, y mi tema actual de investigación podemos decir que es la evolución del ecosistema mediático. En el año 2004 publiqué en España un libro llamado Hacer Click, que es un libro de semiótica de las interfaces digitales y de los procesos de interacción. Ese libro es prácticamente una adaptación un poco más legible de lo que había sido mi tesis doctoral presentada en el 2008, perdón, en el 2002, dos años antes, en la Universidad Católica de Milán, la tesis dirigida, como ya comenté antes, por el profesor Gianfranco Bertettini. En esa tesis yo investigaba los procesos de interacción frente a una pantalla digital, pero los pasaba, digamos, era una investigación muy micro, el sujeto frente a la pantalla, el mouse, el joystick, y es como si pasáramos en cámara lenta todo el proceso de interacción con una máquina digital, digamos así. En el libro analicé la evolución, ya estaba pensando en términos evolutivos, de la interfaz de un diario, del diario Clarín, que ya en el año 95-96 estaba online, la versión del diario, yo alcancé a analizar la evolución de esa interfaz gráfica a finales de los años 90, después analicé la evolución del software de escritura, lo que se llama un word processor, y también analicé un producto interactivo, era un CD, pero que estaba basado en una obra de ciencia ficción, y no era la clásica historia lineal, sino que era un producto muy sofisticado, que desmantelaba todo lo que sabíamos sobre interacción, para hacernos vivir un poco lo que vivía el personaje de esa historia de ciencia ficción. Y eso, digamos, fue mi libro Hacer Click. Ahí confluye mi experiencia profesional, en los años 90, diseñando interfaces, y mi acercamiento a la semiótica, pero por ejemplo, cito a Jesús Martín Barbero también en ese libro, no era solo semiótica pura, digamos. Es interesante porque finales de los 90, años 2000, todo este grupo de semióticos y semióticas de la Universidad Católica de Milán y de otras universidades, como que ahí se da el paso. Había mucha gente que venía de investigar semiótica del cine, semiótica del diseño, semiótica de la televisión, como por ejemplo Rogelio Eugeni, que hoy dirige el departamento en la Católica de Milán, el departamento de comunicación, y había una nueva generación que trabajábamos semiótica de las interfaces, semiótica del hipertexto, como la profesora Nicoletta Vitadini, semiótica del videoclip, Gianni Sibila, semiótica de los videojuegos, Mateo Vitanti, o sea, había toda una nueva camada de gente que hacíamos el doctorado y que ya estábamos expandiendo la lectura semiótica a nuevos objetos de estudio digitales, digamos. Como dije, este libro Hacer Click es un estudio micro, es como poner un microscopio y analizar en cámara lenta las interacciones de un sujeto frente a la pantalla. Al final del libro, prácticamente, en las últimas páginas, digo, bueno, este modelo que es tan microscópico quizás se puede expandir, se puede escalar, como se dice hoy, y podría servir para estudiar situaciones más macro, diríamos, analizar el gran ecosistema de las interfaces. Y eso, bueno, fue un poco lo que fue marcando también lo que vino después de este libro, que era del año 2004, ¿no? Mi interés por lo ecológico, mi interés por lo evolutivo, ya no... O sea, siempre es importante estudiar lo micro, pero inmediatamente yo creo que tenemos que ponerlo en relación con el nivel macro, ¿no? Sobre todo en un momento en que nuestra sociedad, nuestro planeta, está fundando una crisis brutal a nivel climático, a nivel político también, necesitamos permanentemente, yo creo, no podemos quedarnos investigando solo una cosa microscópica, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ver ese saber microscópico, también vincularlo a las grandes cuestiones, ¿no?, que tenemos que afrontar. En el año 2004 publiqué este libro, Hacer Click, que se focalizaba en las pequeñas interacciones, y obviamente llevar eso a otro nivel implicó seguir investigando prácticamente una década y media, por lo menos. Y abro un paréntesis, porque justo en este recorrido en el medio me crucé con las narrativas transmedia, yo estaba investigando cómo los viejos medios se adaptaban al nuevo ecosistema, cómo los viejos medios, cómo la televisión interpelaban a las nuevas generaciones que se estaban formando en la web, que se estaban formando en los videojuegos, y una de las obras que analicé fue la serie 24 de la Fox, una serie que comenzó en el año 2001, que fragmentaba la pantalla, tenía un ritmo infernal, este concepto de narrar en tiempo real, o ese efecto de tiempo real era lo que caracterizaba a esta serie de la Fox, y ahí descubrí que esa serie era transmedia, porque habían producido cómics, videojuegos, contenidos para móviles, y bueno, me metí de cabeza en el tema transmedia porque me interesaba ver justamente las tensiones entre lo viejo y lo nuevo. Y como que hubo un paréntesis de casi 10 años que investigué narrativa transmedia, pero en paralelo iba juntando más material, leyendo, procesando, investigando, también sobre interfaces. Entonces, apenas un poco se fue cerrando ya el ciclo transmedia, una vez que el tema narrativa transmedia, ya todas las universidades se comenzó a investigar y eso, como que dije, bueno, ahora sí me vuelvo a centrar en el tema de la interfaz, retomo lo que había quedado ahí, este salto de lo micro a lo macro, y me puse a trabajar, y en el 2018 apareció este libro que se llama Las leyes de la interfaz. Ya desde el título hay un guiño a Marshall McLuhan, también un guiño a John Maeda, que tiene un libro sobre las leyes de la simplicidad, es más, las leyes de la interfaz están en la misma colección de Gediza donde había aparecido el libro Las leyes de la simplicidad de John Maeda, pero es un libro muy McLuhaniano, es un libro que tiene una visión eco-evolutiva, ya no de los medios, sino de toda la esfera sociotecnológica, digamos. Es un libro que dialoga también con otras teorías que piensan en red, como podría ser la teoría del actor red de Bruno Latour, por ejemplo las teorías del ensamblaje de Manuel de Landa, o sea que hay toda una serie de interlocutores, interlocutoras teóricas que confluyen, con las cuales yo dialogo, y el objetivo principal de las leyes de la interfaz, por un lado, digamos, estas leyes son principios emergentes, son leyes que, como diría Karl Popper, en cualquier momento pueden ser sustituidas por otras mejores, están ahí para, digamos, tienen un carácter descriptivo, un carácter hipotético, están ahí para discutir, no son tanto un instrumento de análisis, sino sobre todo para inspirar y salir a ver si estas leyes aguantan o no aguantan. Así que, bueno, ese libro ya va por la segunda edición, en el año 2021 Gediza en Barcelona sacó una segunda edición, que tiene un apéndice que ya va de cómo analizar las interfaces, nosotros ahora con mi equipo en Barcelona estamos tratando de aplicar este modelo a diferentes cosas, lo hemos aplicado a la escuela, a interfaces educativas, lo estamos aplicando a las plataformas, la gente que trabaja para plataformas tipo riders, choferes de Uber, etc., estamos aplicando ahí el método de la interfaz, estamos viendo un proyecto para aplicarlo a las bibliotecas, las bibliotecas como interfaz, tenemos alguna tesis doctoral sobre el museo como interfaz, y bueno, siempre estamos viendo hasta dónde este modelo, que se presenta como un modelo de análisis bastante simple, aparentemente, pero queremos que sea, más que fácil a nivel teórico, fácil de aplicar, porque el objetivo principal de este enfoque y de esta mirada analítica es detectar los problemas que tienen las interfaces educativas, culturales, políticas, urbanas, no es sólo un método para describir, sino que nos interesa detectar las zonas de fricción, los puntos críticos para poder operar sobre eso. Volviendo al tema de narrativas transmedia, que fue un tema que yo ya en el libro Hipermediaciones del 2008, había un par de párrafos hablando de narrativa transmedia, como que ya el tema estaba instalado, y bueno, como dije antes, yo me sumergí en este tema, pero también el tema me atrajo, no es que lo hice por obligación, me pareció un tema fascinante para investigar justamente esta tensión entre los viejos y nuevos medios. El libro clave que lanza el tema a nivel mundial es del año 2006, Convergence Culture, de Henry Jenkins, pero lo más interesante del libro de Jenkins es el subtítulo, cuando los viejos y nuevos medios colisionan, y yo creo que eso es lo que a mí me atrajo de este tema, ver qué pasaba estas estrategias, nuevas estrategias narrativas que vinculan televisión o cine con lo más avanzado en videojuegos, y sobre todo la generación de contenidos por parte de usuarios, la cultura de fans, que es un mundo fascinante. Para quienes tenemos formación semiótica, estudiar la producción de contenidos y la fanfiction es fascinante, es una cosa riquísima, se encuentran a veces parodias, mashups, remixes de historias, mundos narrativos diferentes, que un poco hacen crujir todas las clasificaciones semióticas que veníamos trabajando en las últimas décadas. Y es un tema divertido, porque yo investigué el mundo de la serie Lost, y yo era un gran fanático de esa serie, investigué el mundo narrativo de la serie 24, que a mí me encantaba, no investigué tanto el mundo de Harry Potter, porque, bueno, una cuestión generacional, a mis hijos les interesaba Harry Potter, no tanto a mí, pero esto me permitió investigar muchos mundos narrativos que a mí me encantaban también como consumidor, o sea que uno nunca se aburre uno investigando las narrativas transmedias. Y es por lo interesante que empezaron a aparecer en América Latina las narrativas transmedias de no ficción, documentales interactivos vinculados a problemáticas sociales, por ejemplo, mis colegas de Argentina, en Rosario, han desarrollado proyectos sobre narcotráfico, sobre trata de mujeres, bueno, temas muy densos en Perú, el proyecto Kipu, infinidad de proyectos transmedia en Colombia sobre el postconflicto, o sea que también ahí, yo creo, siempre digo que en la división internacional del trabajo a Estados Unidos le toca destacar en ficción transmedia y a América Latina le toca destacar en no ficción transmedia. Y en ese sentido, bueno, fue una fase, después trabajamos obviamente la alfabetización transmedia, toda la cuestión más educativa, y cómo las narrativas transmedias podrían servir para innovar, transformar las interfaces educativas, pero bueno, yo lo veo como un ciclo, ¿no? Yo sigo cada tanto haciendo buena incursión en este tema, pero ahora hay mucha gente, grupos de investigación muy potentes, investigando narrativas transmedia, así que por eso prefiero dedicarme al tema de evolución de los medios, y explorando nuevas lecturas, nuevos métodos, me interesa ir abriendo un poco camino. Esta mirada evolutiva de los medios que estoy proponiendo es, como se dice en inglés, un work in progress, es una cosa que está recién naciendo, son las primeras construcciones teóricas, si bien ya en el año 1979, Paul Levinson en la Universidad de New York, él ya defendió una primera tesis doctoral sobre evolución de los medios, bueno, digamos que tampoco ha habido un esfuerzo continuado, mi percepción es que esta teoría evolutiva de los medios, digamos así, ya existe, solo que está diseminada en la obra de infinidad de investigadores, investigadoras y de textos, entonces mi función un poco ahora, o mi tarea está siendo un poco, pasar revista a muchas producciones, artículos, libros, contribuciones, ir uniendo todos estos puntos para ver si de ahí ya podemos comenzar a articular un cuerpo teórico más sólido, esto es un proceso colectivo, es una cosa que recién está empezando, yo tengo publicado algunos artículos de evolución de los medios, y ahora el año que viene, en el año 2003, perdón, 2023, en la editorial Rowledge, va a publicar un libro teórico muy denso que se llama On the Evolution of Media, sobre la evolución de los medios, que espero apenas posible también que aparezca una traducción en castellano, porque ahí sí es un libro teórico, es un libro densamente teórico, donde paso revista a infinidad de autores, y autoras que han ido trabajando, han hecho aportes, que hoy los podemos unir, y de ahí puede comenzar a emerger una teoría evolutiva de los medios, esto es un trabajo que recién comienza, son los primeros pasos, pero bueno, yo creo que es muy interesante, el ámbito de la investigación en comunicación, medios, el ámbito de las teorías de la comunicación en los medios, es un ámbito totalmente fragmentado, nunca tuvimos una teoría de la comunicación, desde que comenzaron los estudios, a principios del siglo XX, ya había diferentes teorías, teorías más sociológicas, más psicológicas, después llegaron las semióticas, más culturalistas, antropológicas, y entonces digamos que siempre el campo de la comunicación estuvo más o menos fragmentado, esta fragmentación con el correr de las décadas ha ido aumentando, ir a un congreso de comunicación, a nivel internacional, implica asistir a eventos, donde hay diferentes sesiones sobre las temáticas más diversas, es un estado permanente de diáspora, y en ese sentido, yo veo a esta teoría evolutiva de los medios, más como una teoría que viene a sustituir a la historia de los medios, la arqueología de los medios, no, para nada, yo lo veo como un campo que trata de ir un poco a contracorriente de esa fragmentación, de ese movimiento centrífugo, estas teorías que se van expandiendo, y nuevas teorías, como que la teoría evolutiva de los medios intenta ir en sentido contrario, unir cosas, para generar, lo que algunos llaman una zona de intercambio intelectual, generar un marco de conversación interdisciplinario, alrededor de esta idea de evolución de los medios, está un poco mi aspiración, me interesa un poco, y yo creo que esto sería interesante, poder reproducir movimientos similares, para contrarrestar, por lo menos esta centrifugación que hay de las teorías de la comunicación, y de los medios. ¿De dónde viene esta teoría evolutiva de los medios? Bueno, en buena parte viene de la ecología de los medios, o la media ecology, como mencioné antes, ya en el año 79, había una tesis doctoral, la de Paul Levinson, donde hablaba, el título de la tesis es Media Evolution, si uno va un poco más atrás, los trabajos de Marshall McLuhan y Neil Postman, ahí, ellos siempre hablan del cambio mediático, el primer bestseller de McLuhan, es la galaxia Gutenberg, donde él analiza cómo era el mundo antes de la imprenta, y después de la imprenta, o sea que también hay un movimiento de cambio, a través del tiempo, y si vamos un poco más atrás, uno de los referentes históricos, de la ecología de los medios, es Harold Aynis, quizás el investigador canadiense más importante, más famoso en la primera mitad del siglo XX, Aynis tenía un proyecto muy ambicioso, que era construir una historia de la humanidad, poniendo los medios y los conflictos mediáticos al centro del relato, lamentablemente él murió relativamente joven, no pudo terminar esta gran obra, y solo se publicó un libro, que abarca solo hasta, desde el origen de la escritura, diríamos hasta más o menos la caída del imperio romano, o sea los tiempos antiguos, es un libro que se llama Empire and Communications, imperio y comunicaciones, que nunca fue traducido al castellano lamentablemente, pero que para mí es una referencia fundamental, porque él tiene esta visión compleja, no es determinista, no está diciendo que los medios determinan el funcionamiento político, social, sino que piensa en términos también de complejidad, así que a mí me parece un autor fundamental, y después obviamente, en los estudios de comunicación, a lo largo de todo el siglo XX, incluso antes, ha habido estudios sobre la historia de los medios, ya en el año 1858, Febvre y Martin en Francia, publicaron La aparición del libro, es un clásico de la historia del libro, a lo largo del siglo XX se publicaron historias de la prensa, historias del cine, historias de la televisión, historias de la radio, pero generalmente son libros monomediáticos, estudian la evolución o la historia de un solo medio, cuando lo que propone la media evolution, justamente es estudiar los medios, no de manera aislada, sino de manera intermediaria, ver las relaciones, influencias recíprocas, entre los diferentes medios, y el otro campo, quizá más reciente, que yo creo que alimenta, a la evolución de los medios, es la arqueología de los medios, ahí hay investigadores como Jussi Pariska, que también han ido trabajando, es toda una tradición centro-europea, alemana, de investigar los viejos medios del pasado, en ese caso el estudio es más micro, esta gente, no sé, toma un medio del pasado, por ejemplo el telégrafo, y se focalizan ahí, investigan toda la trama social, alrededor de esa tecnología, pero no les interesan las grandes visiones, a largo plazo, que sí le interesan a la teoría evolutiva de los medios, y después, bueno, claro, hay muchos otros interlocutores, como dije antes, también hay toda una tradición, de estudios de evolución tecnológica, todos los que son estudios de ciencia y tecnología, yo creo que son miradas y experiencias, que aportan también a esta nueva disciplina emergente. Hablar a veces de viejos medios y nuevos medios, a mí no me gusta, porque hoy un nuevo medio es TikTok, y de acá a 5 o 10 años, TikTok va a ser un viejo medio, yo por ejemplo tengo un blog, que lo comencé allá por el 2008, cuando salió mi libro Hipermediaciones, claro, decir tengo un blog, es como decir, es un carnet de boomer de viejo, pero el blog sigue ahí, sigue funcionando, publico unos, dos textos por mes, y me ha dado enormes satisfacciones, porque bueno, sin querer, era un blog que nació un poco para, como una expansión transmedia de un libro teórico, y fue creciendo, tiene muchas visitas, es un blog que a veces abarco, me meto en algún tema teórico, si no hablo de reseño libros, o a lo mejor voy a un gran congreso y hago una síntesis de lo que vi ahí, y yo creo que es un blog muy seguido, tiene miles de visitas, porque para mucha gente de América Latina, que a lo mejor no tiene acceso, no puede comprar libros, bueno, también ahí sirve para visualizar, por lo menos, nuevas producciones, a nivel de libros, o artículos, que está pasando en los grandes congresos, bueno, también ahí, yo creo que la gente lo utiliza mucho para eso, es una responsabilidad, escribir este blog, porque claro, una cosa es escribir un artículo científico, uno tiene que poner, toda la biografía, perfectamente, clarificada, todo lo que uno dice, lo tiene que verificar, estar certificado, por otras investigaciones previas, digamos que, el tipo de discurso, de un artículo científico, es totalmente diferente, a la escritura en un blog, que es mucho más libre, uno no tiene este peso bibliográfico, pero claro, desde el momento que el blog, lo están leyendo, y lo trabaja mucha gente, del ámbito académico, y científico, de la comunicación, también tengo la responsabilidad, a veces, de no ponerme a escribir cosas, que es, digamos, volarme con mis ideas demasiado, porque bueno, sé que eso después se utiliza, incluso en muchas aulas, o muchos profes mandan, a sus estudiantes, a consultar el blog, entonces bueno, también me obliga a mí, a mantener un cierto nivel de calidad, también en lo que escribo ahí, en las referencias, en ese sentido, trato de, a veces trato de, publico a lo mejor más lento, un artículo al mes, pero trato de que tenga, una cierta densidad, que haya referencias, sobre todo para poder, ampliar la información, de este blog, tengo un canal en YouTube, que lo utilizo, no tanto, pero bueno, siempre está pendiente, y ahora con la pandemia, produje bastantes vídeos, para mis asignaturas, y ahora estoy preparando, otros contenidos, también nuevos, grabados en el, set de televisión, de nuestra universidad, y bueno, pero yo creo que también, ahí me gusta hacer, cada tanto intervenciones, a nivel de formato audiovisual, pero a nivel de escritura, digamos, también mi válvula de escape, el blog hipermediaciones.com, puede pasar, que a veces publico un artículo, en una revista en inglés, y como sé que puede tardar, o cuesta a veces conseguirlo, hago una versión más light, del artículo, en castellano, en el blog, pero también puede pasar, lo contrario, hay veces que escribo cosas, en el blog, tengo alguna idea, trato de articularla, mínimamente ahí, y a lo mejor esa idea, en el futuro, se convierte en un artículo, científico, o sea que, tiene una doble función, también de difusión, pero también como una, una arena, como se dice, para probar nuevas ideas, en estos últimos 20 años, desde que me reincorporé, a la universidad, tuve la suerte, el privilegio, de dirigir varios proyectos, de investigación, un primer proyecto, financiado por la Unión Europea, fue dentro del programa Alfa, fue crear la red, Iberoamericana, de comunicación digital, ahí nos juntamos, con universidades de Europa, y América Latina, para, esto en el año 2004, 2006, para ver hasta dónde, se habían digitalizado, las carreras de comunicación, qué se podía hacer, para acelerar la digitalización, después dirigí muchos proyectos, más pequeñitos, financiados en Cataluña, y después, bueno, quizá el proyecto más grande, que yo he dirigido, fue entre el año, 2015, 2018, un proyecto financiado, por la Unión Europea, donde participaron, grupos de investigación, de Australia, Italia, Portugal, España, Reino Unido, Finlandia, Colombia, y Uruguay, fue un proyecto, a gran escala, el proyecto Transiteracy, y ahí hablamos un poco, sobre lo que estaban haciendo, los adolescentes, con los medios, cómo se estaban formando, aprendiendo a hacer cosas, en las nuevas plataformas, en las nuevas redes, y generó también, toda una serie, de piezas, para facilitar, la utilización, dentro del aula, de todas estas experiencias, que la gente joven, desarrolla, fuera del entorno formal, digamos, dentro del ámbito informal, de aprendizaje, a partir de ahí, bueno, actualmente tenemos un proyecto, que va a durar, todavía unos dos años, que es el proyecto Platcom, es un proyecto a nivel de España, donde estamos investigando, la gente que trabaja, para estas plataformas, cómo se forma, la gente que trabaja, en las plataformas, imaginemos que, la gente que trabaja, en Uber, o que colabora en Airbnb, o que trabaja, en The Riders, muchos son inmigrantes, que llegan al país, bueno, cómo aprenden, cómo hacen los contactos, quién les explica, cómo entrar en todo este circuito, estamos investigando esto, y bueno, y muchas otras cosas, que van surgiendo, a través de la investigación, de la investigación, conseguir proyectos de investigación, es toda una tarea, es muy competitivo, ya sea a nivel de España, y sobre todo a nivel europeo, pero bueno, trabajar ya con proyectos, a nivel europeo, que espero, también volver a, a dirigir a uno de estas características, son proyectos, con una muy buena financiación, y que permiten armar, grupos de investigación, internacionales, muy potentes. Gracias.